Hola, soy Hope de Honolulu. Por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Mis padres siempre decían que nací guapísima. Recibí tantos elogios y ofertas de modelaje de productos para bebés que lanzaron mi carrera como modelo cuando solo tenía tres años. Pero en realidad nunca conocí a mis padres. Cuando tenía seis años, comenzaron una línea de ropa que llevaba mi nombre y estuvieron muy ocupados con ella, por lo que en su mayoría dejaron a cargo a mi hermana mayor, Leilani. Ella me odiaba. ¿Prometiste que jugaríamos con las muñecas? No siempre puedes ser el centro del universo. Tengo que atender esta llamada. La revista Fashion Kids te quiere de nuevo. Ella siempre mentía y decía que haríamos una cosa, pero en vez de eso hacíamos otra. Y yo sufría. Dijiste que después de mi desfile de modas nos iríamos a casa. Estoy cansada. Solo firma unos cuantos autógrafos más y no seas tan desagradecida. A veces me preguntaba si era tan mala conmigo porque estaba celosa de mi fama. Una vez cuando tenía doce años estaba en un evento de firmas y escapé de la multitud. Tropecé con un callejón donde una niña de mi edad estaba buscando en la basura con su madre. Les ofrecí algunos bocadillos de mi bolso y su reacción fue maravillosa. En ese momento Leilani me encontró y me arrastró. Y luego, cuando estábamos en una videollamada con nuestros padres, ella les contó lo que había sucedido. ¡Jo! No está bien escabullirse así y esa pobre familia podría haberte robado. O tomar un mechón de tu pelo para venderlo en eBay. No, eran agradables y me gustó ayudarlos. Disparates, estás demasiado ocupada y eres demasiado famosa para hacer otra cosa. De todos modos, escuchamos que tu hermana reservó en un programa matutino. Para el lanzamiento de tu nueva línea de juguetes. ¡Nuñecas de la pequeña Hope! ¡Se van a vender como pan caliente! A veces sentía que mis padres solo me usaban por dinero. De hecho, sentí que muchas personas eran mis amigos por la misma razón egoísta. Pero nunca renuncié a la idea de usar mi riqueza para el bien. Cuando cumplí catorce años, realicé mi primer evento de recaudación de fondos para personas sin hogar, y fue un gran éxito. Pero mi segunda recaudación de fondos se convirtió en una completa pesadilla, porque al día siguiente mi cara estaba en todas las noticias con las palabras ladrón adolescente. Hope, están diciendo que te quedaste con todos los fondos para tu negocio. ¿Qué? ¿Por qué pensarían que tomé todo el dinero? La noticia dice que recibieron un aviso anónimo. Esto no puede ser bueno para tu carrera. Está en todas las redes sociales. Lo llaman el mayor escándalo del año. Tienes que dejar toda esta tontería de la caridad. Necesitamos trabajar para salvar tu reputación, para que no pierdas ningún contrato de modelo. No me importaba si nunca ganaba nada. No podía entender cómo alguien podía pensar que robaría dinero de caridad. Estaba demasiado avergonzada incluso para dejar la mansión. Poco después estaba a punto de ingresar a una nueva escuela secundaria y fui a ver a Leilani con una extraña solicitud. Ayúdame a hacer un disfraz para la secundaria. Eres mi maquilladora. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Mira, me cuesta confiar en la gente. Probablemente me usarán por mi dinero y mi fama, o difundirán más mentiras. Prefiero ir como un niño normal para poder participar activamente en los clubes de caridad de la escuela. ¿No crees que puedes ir como tú misma? Lo dudo. Siempre me convierto en el centro de atención sin querer. Y debido a ese escándalo, los clubes de caridad podrían no confiar en mí. Solo quiero pasar a un segundo plano y hacer las cosas que me importan. Por favor. Para mi sorpresa, ella accedió al cambio de imagen. Me dio un lindo cabello corto como parte de mi disfraz. Decidí mantener mi disfraz en secreto de mis padres. No estaban contentos con mi pelo corto, pero mi agente me había aconsejado que me tomara un descanso del modelaje. Y que me mantuviera fuera del ojo público, de todos modos, hasta que el escándalo se calmara. En casa yo era Hope, la supermodelo en descanso, pero en la escuela yo era Minnie, la solidaria. Me uní al club de caridad y el trabajo voluntario que estaba haciendo se sintió increíble. Y estaba haciendo amigos con bastante facilidad, pero un día en la escuela estaba levantando una caja pesada de donaciones de alimentos enlatados cuando de repente me crujió la espalda. Vaya, ¿estás bien? De repente me di cuenta de que había dos chicos realmente guapos observándome luchar para mantenerme derecha. Supongo que soy una anciana que no está acostumbrada a levantar objetos pesados. ¡Ay! Vamos a llevarte con la enfermera de la escuela, abuelita. Soy Kai. Y yo, Crane. Toma, déjame tomar tu bolso. ¿Qué había en esa caja? Cosas enlazadas para una colecta de alimentos. Crane inmediatamente tiró mi bolso al suelo. ¿Eres parte de una colecta de alimentos? No te voy a ayudar. ¿Qué? Vamos, hombre, llevémosla a la enfermera. Está herida. Lo que sea, no es mi problema. Y luego simplemente se fue. ¿Qué fue eso? ¿En serio estás haciendo una estúpida colecta de alimentos, abuelita? Mi nombre es, oh, Minnie. ¿Y qué hay de malo con las colectas de alimentos? ¿Oh, Minnie? Todo esto está mal, Minnie. Si los pobres se levantaran y trabajaran, no serían pobres. ¿Por qué deberíamos tratarlos como bebés y darles dinero de las personas que trabajan? ¡Guau! A veces es difícil para las personas encontrar trabajo. Tal vez los perdedores cojos sí. Bueno, Minnie, aquí estás. Kai me guiñó un ojo mientras se iba. ¡Qué idiota! Pero no iba a dejar que su opinión arrogante me detuviese. Organicé un baile escolar para recaudar fondos para la colecta de alimentos y fue un éxito. Pero justo cuando estaba bailando con algunos amigos, Kai y Crane irrumpieron por las puertas del gimnasio, con coronas en la cabeza. ¡Los ricos están con los ricos! ¿Qué estás haciendo, Kai? Estamos aquí para decirles a todos que los pobres son patéticos y las organizaciones benéficas son estafas. No se dejen engañar. En ese momento, Crane comenzó a patear la exhibición de donaciones de alimentos como un maníaco. Afortunadamente, los maestros los echaron a ambos antes de que pudieran causar más daño. ¿De qué planeta eran estos idiotas? Pero me olvidé por completo de ellos cuando llegué a casa esa tarde y vi a papá corriendo hacia mí. ¿No revisaste tu teléfono, Hope? Creo que se murió la batería. Tu madre y tu hermana tuvieron un accidente de coche, pero los médicos dijeron que estarán bien. Ambas tienen algunos huesos rotos y necesitarán reposo en cama. Empecé a llorar y papá me abrazó. No podía recordar la última vez que había hecho eso. Y decidí quedarme en casa las próximas semanas para cuidar de mamá y Leilani. La noche siguiente, mi guardaespaldas me llevó al banco de alimentos para dejar las donaciones de la escuela. Para mi sorpresa, vi a Kai salir de su auto frente a nosotros. Estaba dejando bolsas de donaciones. ¿Qué diablos? Le saqué una foto y me enfrenté a Kai en el pasillo de la escuela al día siguiente. Te vi en el refugio anoche. ¿De qué estás hablando? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo has hecho? Está bien, por favor, escucha. Crane está en contra del trabajo de caridad, no yo. Me convenció de pensar de esa manera hace mucho tiempo, pero yo no estoy de acuerdo con él. Hace años la familia de Crane cayó en una gran estafa por parte de una organización benéfica falsa. Y perdieron una gran fortuna. ¿O no? Sí, su padre tuvo que trabajar muy duro para que se recuperaran. Ahora habla basura sobre todas las organizaciones benéficas. Y no confía en los pobres. Él realmente disfruta cerrando el trabajo de caridad del público. Me intimidó para que rompiera ese baile y bueno, lamento haberlo hecho, en realidad. Parecía realmente sincero. Si esa es la verdad, lo entiendo, pero tienes que hacerle frente a Crane en algún momento. No puedes seguir fingiendo ser alguien que no eres. Kai se ofreció acompañarme a clase, pero le expliqué que solo estaba allí para recoger mis libros porque estaba estudiando en casa por un tiempo. Me pidió mi número y me fui con mariposas en el estómago. Kai y yo nos enviamos mensajes de texto todos los días durante semanas, e incluso comenzó a venir. Seguía diciendo que lo mejor era darles a mi madre y a mi hermana espacio para recuperarse, así que siempre pasábamos el rato en mi patio trasero. Mantener a Minnie lejos de mis padres y a Hope lejos de Kai se estaba volviendo agotador. También estaba desarrollando el mayor enamoramiento por el verdadero Kai. No se parecía en nada al idiota que conocí por primera vez. Una vez lo encontré esperándome en mi patio trasero con el picnic más increíble preparado. Oye, ¿qué es todo esto? Solo una pequeña sorpresa para tu gran día. Feliz cumpleaños, Minnie. Eh, Kai, mi cumpleaños no es hasta dentro de cinco meses. ¿Qué? ¿En serio? Te busqué en redes sociales, pero no pude encontrarte porque aparentemente eres la persona más reservada del mundo. Luego fui a revisar los registros escolares y creo que me equivoqué de Minnie. Supongo que sí, pero gracias de todos modos es lo más bonito que alguien ha hecho por mí. Justo cuando me senté, Kai abrió una botella de refresco y el colcho salió volando directo a mi ojo. Oh, Dios mío, lo siento mucho, Minnie. Espera, deja de frotarte el ojo y déjame ver. Levantó mi barbilla suavemente mientras me miraba profundamente a los ojos. Tus ojos… son… ¿sí? ¿Son qué? No son del mismo color. ¿Qué? De repente me di cuenta de que mi lente de contacto se había caído. Vaya, mi lente debe haber saltado cuando me froté el ojo. Las uso para mi vista porque estoy ciega como un murciélago. Ya veo, pero ¿por qué usas lentes verdes si escondes tus hermosos ojos azules? Su rostro estaba muy cerca y no tenía una respuesta a su pregunta, así que simplemente le besé. Parecía realmente sorprendido, pero luego me devolvió el beso y se sintió maravilloso. Poco después Kai y yo organizamos un lavado de autos para recaudar fondos para un comedor de beneficencia. Pero de repente un auto nos tocó la bocina enfadado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Crane, escucha, amigo, sé cómo te sientes acerca de esto, pero te pido que retrocedas. Quiero hacer esto. ¿Qué? ¿Apoyar a los mentirosos sucios ladrones? ¿Olvidaste lo que le pasó a mi familia? Por supuesto que no, pero esa fue una mala experiencia. No todas las organizaciones benéficas son estafas. Es esta bruja. Winnie te ha lavado el cerebro. Es Minnie y Kai es libre de hacer lo que quiera, así que tienes que irte. En ese momento Crane se puso rojo. Le lanzó un puñetazo a Kai, pero Kai lo bloqueó brillantemente y retrocedió. Crane, vete ahora mismo. Será mejor que te cuides, Winnie, o terminarás como esa estúpida modelo ladrón adolescente que recaudó fondos para su negocio. Obtuvo lo que se merecía. Ahora es un fraude olvidado. Un adon nadie. De repente me congelé en mi lugar. ¿Era posible que Crane hubiera iniciado ese rumor? ¿Estaba lo suficientemente loco como para hacerlo? ¿Y si Kai también hubiera estado involucrado en ese entonces? Crane se alejó enfadado y Kai se volvió hacia mí. Este puede ser el final de mi amistad con Crane, pero me siento aliviado. Estoy orgullosa de cómo lo enfrentaste. Kai me sonrió cálidamente, pero ahora me sentí cautelosa. ¿Me enamoré de alguien que podría haberme incriminado? Más tarde esa noche, mientras me llevaba a casa, Kai de repente tomó mi mano. Minnie, amo a quien eres y en quien me has ayudado a convertirme. ¿Quieres ser mi novia? Kai, no, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que sentías lo mismo. Me besaste. Y tal vez eso fue un error. Lo siento, pero no puedo estar contigo. No solo me sentía paranoica por confiar en él. Él no tenía idea de que yo era Hope, odiaba las mentiras y ahora odiaba mentir. Las cosas eran un desastre. Kai suplicó verme y siguió enviándome mensajes, pero simplemente lo ignoré, hasta que se brindió. Una tarde estaba esponjando las almohadas de Leilani cuando me preguntó algo inesperado. Hope, ¿cómo estás? No estoy mal. ¿Por qué? Nada, solo noté que te veías un poco triste estos días. Perdí un poco a alguien que me importaba. Espera, Leilani, ¿por qué lloras? Oh, Hope, solo necesito decirte algo. No puedo aguantarme más, especialmente después de que me cuidado también. Y para mi sorpresa, ella confesó que ella había iniciado el rumor de que había robado fondos de caridad. Sé que estuvo muy mal y lo siento, pero me sentí muy resentida. Me dejaron a cargo de ti y tú siempre fuiste primero. Y siempre estuviste en el centro de atención, mientras que nunca recibí las gracias por nada de lo que hice. Me dejé llevar. Leilani, ¿cómo pudiste? Realmente lo lamento. Es por eso que acepté tu solicitud de cambio de imagen, porque no quería volver a interponerme en tu camino. Sé lo buena que eres en realidad. ¿Sabes lo que has hecho? Inmediatamente pensé en Kai, este gran tipo, y en cómo lo excluí. Quería bofetear a Leilani, pero me fui enfadada. Le conté a mamá lo que había hecho Leilani y le dije que no podía soportar estar cerca de ella en este momento. Para mi sorpresa, mamá estuvo de acuerdo en que debería tomar un descanso de ella. Hicimos arreglos para que me quedara en la casa de mi guardaespaldas, y descubrí que vivía cerca de Kai. En mi primera noche allí, caminé hasta la casa de Kai. Necesitaba arreglar las cosas entre nosotros, pero su mayordomo me informó de que se había ido a Tokio por dos semanas o más. Mi corazón se hundió. Durante tres días le envié mensajes de texto y llamé a Kai, pero nunca respondió. Sabía que me estaba evitando y me lo merecía, pero yo no me rendía. Llamé a mamá y le expliqué todo sobre Kai, y ella realmente me escuchó. Tokio podría ser un mejor descanso para ti. Dios mío, mamá, ¿me dejas ir? Sí, cariño. Desde el accidente, tu padre y yo hemos estado pensando cuánto. Te hemos presionado a ti y a tu hermana. Solo queríamos que vosotras conocierais el éxito desde el principio, pero nos hemos dado cuenta de que hay cosas más importantes que el éxito y el dinero, como la felicidad y la familia. Ha sido increíble durante nuestra recuperación, cariño, y realmente mereces ir. Gracias, mamá. Te quiero. Y al día siguiente estaba en un vuelo a Tokio con mi guardaespaldas, y me registré en el mismo hotel que Kai. Justo cuando entré en el ascensor, me sorprendió ver a Kai adentro. Me miró con torpeza. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? De repente me di cuenta de que no podía reconocerme sin mi disfraz. Kai, tú eres la razón por la que estoy aquí. Vine a decirte la verdad. Soy Mini. ¿Mini? ¿Mini de Honolulu? Sí, excepto que mi verdadero nombre es Hope. ¿Qué? Le conté todo, mis problemas de confianza y mi disfraz. Lo que hizo mi hermana, lo mal que me sentí por abandonarlo, y cómo había intentado llamarlo. Estoy usando un teléfono diferente aquí y entiendo por qué querías esconderte, Hope. Te he extrañado. ¿Crees que podríamos darnos otra oportunidad? Volaste hasta aquí para hacer las cosas bien. Sería un idiota si dijera que no, pero podrías hacer solo una cosa, darle otra oportunidad a tu hermana. Vamos, la caridad comienza en casa. Lo haré, lo prometo.